Bueno, muy bienvenida Micaela, qué gusto que estés acá. Muy bienvenidos a aquellas y a aquellos que nos estén viendo en vivo en Instagram. Recuerden que luego este video les va a quedar en el IGTV. Muy contenta de que seas nuestra segunda invitada en esta sección, que nosotras le dijimos que le vamos a decir casos de éxito, porque lo son. Así que es un placer que estés aquí. Yo te conocí en una capacitación, me encanta como hablas, me encantó tu experiencia y tu historia, así que por eso te invité, para que se la cuentes a todos e inspires a muchos más mujeres. Así que la voy a presentar muy rápidamente a Micaela. Ella es Micaela Bercero, es odontóloga, es mamá de tres niños, y cuando escuchó esta propuesta entendió que no quería trabajar hasta los 65, dependiendo el 100% de su hora de trabajo. Al principio no se veía haciendo este negocio, pero luego se enamoró por completo de nuestro plan de compensación, y ahí fue cuando se dejó enseñar. Porque así empezamos, nos dejamos enseñar. Y no solamente eso, sino que hoy ya es ganadora de dos viajes de éxito, Punta Cana y Escaret. Así que muy bienvenida Mica, un placer que estés aquí. Bueno, gracias. Bueno, es así. En realidad, yo soy odontóloga, hace 20 años que ejerzo mi profesión. Todavía soy odontóloga, o sea, me encanta mi profesión. Ahora tengo la suerte que gracias a Nuskin puedo hacer solamente lo que elijo de mi profesión. Hago solamente la parte de estética, de ortodoncia, que es la parte que más placer me da. ¿Pero por qué? Porque tengo en paralelo un ingreso enorme que me permite elegir y usar mi tiempo como quiero. Bien. Contanos cuándo y cómo te diste cuenta que diversificar era una manera también de darle valor agregado a tu trabajo y a tu vida misma. ¿Verdad? Sí. En realidad, no sé si se relaciona una cosa con otra. O sea, no se relaciona la profesión con Nuskin. Lo que tiene es que todos los profesionales de la salud sabemos que, más también en Argentina, o sea, nosotros también dependemos de un sistema, trabajamos con obras sociales, también trabajamos particular, pero dependemos al 100% de nuestra hora de trabajo. O sea, yo, si no iba al consultorio, o sea, si no iba al consultorio, no generaba ingresos, el tiempo de vacaciones era siempre mínimo, porque mi marido también es cirujano maxilofacial y es odontólogo. Y entonces nos íbamos de vacaciones 10 días, una sola vez al año, porque el consultorio hay que estar y los pacientes necesitan la urgencia, ¿no? Y lo que me di cuenta, o sea, lo que me pasó es que cuando nació mi tercer hija, porque después de 20 años de profesión y de saber que solamente uno genera estando en el consultorio, cuando nació Juana, yo me di cuenta que quería algo más. Ahí fue cuando empecé a, esa búsqueda interna también estaban en mis 39, y uno empieza como a plantearse, soy buena mamá, soy mamá presente, estoy todo el día en el consultorio, no estoy nunca. Entonces empecé como a buscar qué hacer, ¿no? Y pensé en la posibilidad de abrir un vivero, pero obviamente que no iba a ser opción, porque el vivero iba a necesitar de mí, iba a necesitar inversión, iba a necesitar tiempo, iba a necesitar empleado, iba a ser una locura. O sea, tampoco sabía de plantas, amo las plantas, pero no sabía de plantas como para poner un vivero. Entonces empecé a buscar, y así fue que me llamó mucho la atención, la hermana de una amiga estaba en un viaje de éxito en Sudáfrica, y dije, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué ella está en Sudáfrica y yo estoy todo el día en el consultorio? Y no soy mamá presente, al 100, como me gustaría. Entonces empecé a investigar, y bueno, y empecé el negocio por eso, porque necesitaba tiempo, y no quería depender 100% de mi trabajo. Y además, cuando me presentaron en el negocio, lo que vi, o sea, para los profesionales de la salud que se sientan identificados, nosotros trabajamos hasta los 65, y después tenemos un ingreso, ¿no? La jubilación, que es muy poco. Y tampoco veía yo como profesional la posibilidad de decir ¿qué hago en un futuro? O sea, necesito un plan B para mi futuro. Y en realidad este es un plan B para todo, para el presente y para el futuro. Obviamente que es mi plan A, porque disfruto muchísimo el negocio. El tiempo que le dedico, o sea, yo genero más con Nukin que con mi consultorio, y hago ortodoncia, y soy súper, o sea, voy todas mis mañanas a mi consultorio. Pero bueno, nada, lo disfruto muchísimo, me encanta trabajar con gente, el consultorio también estoy sola, o sea, estoy con los pacientes, pero estoy sola, y acá trabajamos en equipo, y eso también me gusta mucho. ¿Y cómo haces para organizar tu vida con tus dos negocios? Digámosle, porque bueno, tu trabajo, tu profesión, y por supuesto suenan los bomberos. Eso es así. Yo creo que es clave, primero ser organizado es muy importante, pero también dentro de la desorganización yo creo que, así como mi profesión es parte de mi vida desde que me recibí a los 24 años, y yo hago cursos, me capacito, o sea, ahora viajo una vez al mes a capacitarme, estoy haciendo un curso de ortodoncia de alta complejidad, que se relaciona con cirugía maxilofacial, pero porque me gusta y porque lo disfruto, y Nukin se adapta a mi vida al 100%, porque es un negocio que fluye, o sea, es muy simple, es compartir, es compartir lo que te hace bien, y trabajar con mujeres y ayudarle a otras mujeres a emprender, y cuando vos empezás a sentir eso de ver que otras mujeres también pueden tener esa libertad económica y de tiempo, también se disfruta el doble, así que creo que es como involucrar, como meter todo en tu vida, algo así. Y esto que estás diciendo, me voy de congresos, me capacito, pero me llevo a Nukin conmigo, está buenísimo, porque justamente, como vos decís, o sea, te lo llevas con vos, acá no estás dependiendo si estás o no físicamente en el sectorio. No, y aparte, todos mis compañeros de curso, o sea, todas tienen lo mismo, o sea, se tienen que cuidar, todo el mundo se tiene que cuidar, y no tienen tiempo, o sea, yo tengo tiempo porque tengo dos negocios, pero yo lo que buscaba en realidad era tiempo y calidad de vida, porque creo que la vida es una sola, y cuando vos encontrás algo que te dé tiempo, y libertad económica, está buenísimo. Está buenísimo, me encanta. Bueno, ¿qué consejo le darías a otras profesionales? No necesariamente de tu rubro, si es de tu rubro mejor, porque vos sabés cómo son, bueno, cómo son ustedes, pero a cualquier otra profesional, así tal cual vos me lo estás diciendo, porque bueno, así como vos sos odontóloga, yo tengo una pyme, por un lado, y tengo otro emprendimiento más, y además este, o sea, tengo tres trabajos, y aún así lo puedo hacer y me sobra el tiempo. Así que queremos escuchar qué consejos nos darían. Yo creo que es clave estar en la búsqueda, ¿no? Cuando uno busca, ¿por qué? Porque hay personas que no están en la búsqueda, que no quieren ni mejorar su calidad de vida, ni ser mamás presente, ni un cambio radical de 180 grados. Entonces, para las personas que realmente, no importa la profesión, si son mamás, si son lo que sean, que realmente están buscando como un cambio grande en su vida y un vehículo financiero que les permita ser libres económicamente, y crecer sin techo, y divertirse, y aprender, ¿no? Yo creo que también hay una parte que a mí es la que más me gusta, la parte de transformarse, ¿no? Que no la tiene cualquier persona. ¿Por qué? Porque a mí me pasa, o sea, que las personas me dicen, ay, cuando empecé, sobre todo, ahora ya no me dicen nada, porque ya saben que me encanta el negocio, pero al principio me decían, ay, qué pena, ¿no? Profesional, vendiendo cremas, y es mucho más allá que vender cremas. Y si es vender cremas, no tiene nada de malo vender cremas, o sea, yo puedo vender cremas y eso no va a quitar que yo sea buena profesional. Pero está en esa búsqueda de poder transformarse, y aparte, todo lo que es aprender a hacer algo nuevo, ¿no? Te mantiene joven, te mantiene activo, te mantiene con buena energía. O sea, no es para cualquiera, tenés que estar en esa búsqueda. O sea, más allá de la profesión, o de lo que haga, ¿no? Pero si querés un cambio 180, es por acá. Es verdad, es verdad. Y yo quiero agregar algo, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó que mucho de lo que aprendí en este negocio, hoy lo aplico en mis otros negocios. Porque realmente es una apertura de mente muy importante, y es como que todo lo que obtengo acá también lo puedo distribuir en los otros lugares, y creo que eso es lo más, en mi caso, lo más enriquecedor. Lo que estamos diciendo es que es como que uno lo incorpora a su vida. Exacto. Totalmente. No es que es un negocio aparte, o es tu forma de vivir, o tu forma de hacer las cosas, ¿no? Exacto, sí. Por eso uno lo aplica todo, lo aplica hasta con los hijos. Cuando vos decís, si yo quiero liderar un equipo, tengo que aprender a liderar mi metro cuadrado, o sea, no puedo estar queriendo ser espléndida con mi equipo y enseñándoles algo, ¿no? Si yo con mis hijos, ¿no? Acá, en mi metro cuadrado, soy un monstruo, y no sé. Ayuda a ser mejor en todo, ¿no? Y a aprender de uno mismo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Mika, del 1 al 10. Juan feliz hoy estás. ¿10? ¿Es mucho? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, viste que también hay días en donde vas a estar con la energía, porque es contento. Bueno, hoy es un muy buen día, así que 10. ¡Qué bueno! Bueno, decime si querés agregarnos algo, decirnos algo, recomendarnos algo, y nada, y poder terminar esta entrevista con todo lo que nos dijiste, que está muy bueno, y a mí me gusta mucho siempre variar, porque como vos decís, New Skin se adecua a tu vida, y todos tenemos vidas distintas. Entonces está bueno que entendamos y comprendamos que si estamos en la búsqueda, esta es una muy buena opción. Yo creo que es un vehículo financiero correcto, que si tenés ganas de emprender y tener un ingreso sin techo, donde uno pueda crecer hasta donde quiere, es por acá. Es decir, es ser de plastilina. Es decir, a ver qué tengo que hacer, cómo hago. No es fácil, quizás, o el camino o el crecimiento personal te va llevando a llegar a tus metas. Pero bueno, o sea, por ejemplo, viajar con New Skin. Vos podés decir al principio, bueno, no sé si me interesan los viajes de éxito, porque total yo me lo puedo pagar con mi profesión. No hay cómo viajar con New Skin. O sea, es único. A las personas que hacen New Skin yo les digo, viajen con New Skin, porque no hay forma de viajar así. Es viajar cinco estrellas, es viajar como si fueses una princesa del uno al diez. O sea, yo viajé, el primer viaje lo hice con Matías, que es mi marido. Y el segundo lo hice con mi hija Olivia, que tiene 13 años. Y mirá, te juro, me da piel de pollo. Yo digo, Ori, vos qué querés ser cuando seas grande. Me dice, quiero ser New Skin. Ay, sí, claro, mi amor. Genial. Mira, yo quiero vivir así, o sea, yo quiero poder comprarme mis cosas, no me quiero limitar, quiero ser Timelit. Mirá, qué barro, qué bueno, mirá, mirá, qué bien. Así que ya tengo mi primer Lía de Poder. Qué genial. O sea, vos pensá que, obviamente, que yo le dije, lo podés hacer, o sea, cumplís 18 y mientras estudiás, lo vas a poder hacer. Súper. ¿Por qué? Porque se lo recomiendo, si se lo recomiendo a mi hija, porque es un negocio que te va a dar mucha satisfacción. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Mika, muchísimas gracias nuevamente, un placer tenerte aquí. Muchas gracias a las que nos están escuchando en vivo, después les vamos a dejar el videíto todo editado hermoso. No se preocupen, porque todo lo que dijo Mika vale la pena. Me alegra haberte conocido. Una de las cosas que yo siempre rescato de esto es conocer gente tan maravillosa. No solamente profesionales increíbles de todo tipo, sino mujeres fuertes, con ganas de más, y que todo el tiempo están compartiendo, y trabajando en equipo, y siendo solidarias. La verdad es que, como vos decís, no en todos lados vemos esto. Y ya eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Porque acá trabajamos para que a todas nos vaya bien. Y eso está buenísimo. Así que, muchas, muchas gracias. Te dejo que termines muy bien tu viernes. Que tengas un gran fin de semana. Y bueno, nos vemos viendo. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. ¡Adiós. ¡Gracias!